Recientemente salieron los datos de incidencia delictiva de cada municipio de México, contabilizados por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, donde mes con mes muestran cómo en este julio el municipio fresero de nuestra entidad federativa disminuyó sus registros en delitos. En Irapuato, Guanajuato se registraron tan solo en este séptimo mes del año 11 homicidios, mientras que en junio de 2023 se reportaron 18 personas finadas con alguna metodología ilícita. Una cifra que también disminuyó para este mes de julio fue el robo a casa hogar, aunque estadísticamente no de manera significativa, pues se registraron 31 robos y el mes pasado 30 solamente. Desafortunadamente los robos a negocios con violencia sí aumentaron. 25 carpetas fueron abiertas este inicio de la segunda mitad de 2023, mientras que el sexto mes del año solo se abrieron 21 carpetas. El delito de abuso sexual también disminuyó, pues 16 carpetas de investigación se abrieron en el mes de julio, en contraste con las 25 que se abrieron en junio. La falsificación, el despojo y la extorsión fueron delitos que sí aumentaron en julio respecto a junio, pero por otro lado, las carpetas abiertas por los delitos de violencia familiar, narcomenudeo y daño a la propiedad privada también disminuyeron considerablemente en estos 30 días. Con esto observamos un patrón. Los delitos de bajo impacto físico, entre comillas, como la extorsión, la falsificación o el despojo van a la alza en este municipio, a excepción por supuesto del robo a negocios, que en este se implica un contacto severo y violento. Mientras estas cifras suben, los homicidios, las heridas con armas de fuego, con armas blancas y otros objetos disminuyen. La corrupción incluso, o al menos, los delitos denunciados han disminuido para el inicio de esta segunda mitad del 2023. Los irapotenses siguen con miedo a salir muy tarde de sus hogares o a dejar sus centros de trabajo porque una cosa es lo que se ve en la denuncia y otra lo que realmente se vive en las calles de la ciudad. Si la cifra negra sigue aumentando, es probable que solo estemos maquillando un panorama en vez de realmente mejorarlo. Con imágenes de Rubén González, informó para TV Libertad, Alejandro Rangel. ¡Gracias!